...con la obra, sinceramente, la visitabilidad para las personas grandes es buenísima, así que los vecinos están muy contentos. Y bueno, esperando que se larguen y que los comerciantes disfrutemos de esto, así que la verdad que felices. Vale, vale, vale. Sí, sí. Ya pasó lo que aparte, que cuando decían una breve... Exactamente, exactamente. No, pero los chicos la han hecho muy bien, empezaron con la jovena primero para que la gente pueda transitar, así que bueno, fue un trabajo más rápido. Sí, calculamos eso. Sí, sí. Tres meses.